Bueno, yo hoy no voy a hablar mucho porque yo creo que ya están cansados de escuchar tanto. ¿No? Tengan un poquito de compasión, hombre. Dos ideitas nada más, hoy bajé una. Dos ideas vamos a compartir en esta fiesta y en esta celebración de la vida. Y yo le voy a pedir el favor que esas dos ideas usted las coja y se las lleve para su vida, para su casa, para su trabajo, para su empresa. Y usted sea capaz con esas dos ideas de construir también un proyecto de resurrección. Primera idea. Hay una mujer que de madrugada, cuando todavía está oscuro, va al sepulcro. Y es una mujer que nos cuenta la Sagrada Escritura, tiene una historia muy triste. Y por eso cuando yo escucho hablar de María Magdalena, yo escucho hablar también de mi vida. De mi vida con mis tristezas, de mi vida con mis reveses, de mi vida con mis caídas, de mi vida con mis pecados, de mi vida con mi desesperanza. La vida de ella era tan difícil que dice la Sagrada Escritura que habían expulsado de ella siete demonios. Entonces si miramos ese número siete y se nos habla de siete demonios, significa que la vida de esa mujer en algún momento era un infierno. Pero a esa mujer le pasó una cosa maravillosa. Y escúchenme esto queridos amigos, porque yo conozco vidas de personas que son un infierno. Yo conozco vidas de personas que son una constante angustia y preocupación. Padre, ¿y qué le pasó a María Magdalena? A María Magdalena le pasó que un día primero se encontró con Jesús. Segundo, entendió un día que podía seguir eligiendo los amores del mundo o podía dejar abrazarse por el amor de Cristo. Y ella, una pecadora, se dejó abrazarse por el amor de Dios. Y ese día le cambió la vida. Por eso el Evangelio le va a conceder a esa mujer que le abrió su vida a Dios, le va a conceder la primicia de la resurrección. No fue a un hombre, no fue a un discípulo, no fue ni siquiera a la mamá, fue a esta pecadora. Y eso es lo que pasa en la vida de una persona que se deja encontrar por Jesús. Cuando yo muriendo y con mi pecado me dejo encontrar por Jesús, Jesús viviendo y pleno de gracia sale a encontrarme a mí. María Magdalena llega al sepulcro y va a ocurrir una cosa maravillosa. Encuentra el sepulcro vacío y en ese momento ella va a tomar una decisión. Y usted me podría decir a mi padre, dígame qué significa resucitar. O qué podría yo resucitar en este mundo tan lleno de tantas cosas. Amigos, este mundo en lo religioso y en lo espiritual es como un mercado. Es como cuando uno va a la mayorista y usted no sabe a qué toldito meterse. Eso es lo que está pasando con nuestra espiritualidad. En toda parte nos ofrecen cosas, en toda parte nos ofrecen respuestas, en toda parte nos ofrecen dar una solución a nuestros problemas. María Magdalena se va a encontrar en esa encrucijada. Yo para donde corro, me voy para donde Pedro o me voy para donde Juan. Atención, porque es que el Evangelio de una manera muy especial va a decir una cosa maravillosa. Va a decir, echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro. Y va a decir, después en un segundo lugar el otro discípulo. Sabemos que el otro discípulo es Juan, el discípulo amado. Pero primero va donde está Pedro. Padre, ¿qué significa eso? Que uno resucita cuando entiende en la vida a dónde debe ir. Es que nosotros hemos cometido muchos errores yendo a donde no debemos ir. Y nosotros hemos cometido muchos errores negociando nuestra espiritualidad. Y nosotros hemos cometido muchos errores cambiando a Dios por personas. Y escúchenme esto, lo peor, por fetiches. Entonces, ¿yo a dónde debo ir? Pregunta, ¿quién es Pedro? Pedro es la iglesia. Pregunta, ¿quién es Juan? Juan es el amor. Entonces, ¿para dónde se fue María Magdalena? No escucho. Se fue para la iglesia. Se fue para donde Pedro. No dice el Evangelio que se fue primero para donde Juan. Se fue para donde estaba la iglesia. Y yo no negocio mi iglesia. Y yo no negocio mi eucaristía. Y yo no cambio la eucaristía por riegos. Y yo no cambio la eucaristía por inciensos. Y yo no cambio la eucaristía por aromas. Y yo no cambio la eucaristía por velas de colores. Y yo no cambio la eucaristía por baños. Y yo no cambio la eucaristía por baños. Porque todos nosotros tenemos una gran tentación en este camino de fe y de espiritualidad. Y es quedarnos en lo emocional. Y Dios es más que una emoción. Y Dios es más que un sentimiento. Y Dios es más que una lectura a huellas en la arena. Y Dios es más que una velita encendida. Y Dios es más que aquello que me enternece y me roba una lágrima. ¿Qué es Dios Padre? Dios es una verdad. Y yo no puedo dejar engarzado en el sentimiento y en la lágrima mi encuentro con Jesús. Vámonos pa' allí que es que allá nos hacen llorar. A veces escucho a una gente que dice eso. Vámonos pa' allá que es que allá cantan muy bonito. Y eso es importante. Vámonos para allá que es que allá lo ponen a uno a levantar las manos. Y todas esas cosas son muy agradables. Pero usted podría correr la tentación de hacer eso y no encontrarse con Jesús. Entonces corro primero a la iglesia. Y en la iglesia me voy a encontrar también con Juan. Allá me encuentro con el Señor. Y el Señor es capaz de hacer aflorar de mí sentimientos de gratitud, emociones. Y ya dejamos a Dios hacer lo que Él quiera. ¿Cómo vas a resucitar este 2024? No te quedas en la emoción. No te quedas en lo de afuera. Te quedas en tu iglesia. Y no te vas a ir a buscar a ningún garaje. Y no te vas a ir a buscar a otras partes. ¿Cómo vamos a cambiarlo a Él o me? ¿Y cómo vamos a cambiar lo que sucede en esta mesa? ¿Yo cómo soy capaz de cambiar la Eucaristía por cualquier cosa? ¿Les quedó clara la primera idea? Eso se llama resucitar. No me quedo con Juan solamente. Me quedo primero con la iglesia y luego en mi iglesia abrazo a Juan. Segunda idea. Cuando uno va a un país, ustedes y yo somos muy precavidos porque empezamos a buscar qué cosas pasaron en ese país, qué cosas podemos visitar, quién vivió allá, dónde está la tumba de este o de esta. Y ustedes y yo somos felices visitando tumbas de famosos. Y llegamos allá a la tumba de yo no sé quién y, hey, tomame una foto, puedes hacerle. Y nos arrodillamos y nos toman la fotico. ¿Saben ustedes qué es lo más bacano? Que nosotros no creemos porque la tumba está vacía, sino porque el corazón está lleno. ¿Escucharon eso? Eso que yo acabo de decir es muy bacano, anótenlo pues. Nosotros no creemos porque la tumba está vacía, sino porque el corazón está lleno. ¿Ustedes son capaces de repetir eso? Nosotros no creemos porque la tumba está vacía, sino porque el corazón está lleno. Por eso creemos nosotros. Nosotros no creemos porque la tumba está vacía. Discovery Channel a veces de una manera morbosa dice que si encontráramos los restos de Jesús, entonces ¿dónde quedaría nuestra fe? O que si encontraran yo no sé qué cosas. No, es que yo no creo porque estén los restos o no estén los restos. Yo no creo porque esté la tumba o no esté la tumba. Yo creo es porque lo siento en mi vida y en mi corazón. Yo creo porque soy una persona de miedos y en Dios me siento el más fuerte. Yo creo porque soy una persona a veces desesperanzada y en Dios he aprendido a esperar. Yo creo porque a veces me acuesto supremamente aburrido y me levanto con una motivación. Yo creo porque mi vida era un desastre antes de Dios y con Dios mi vida se ha llenado de ilusión. Yo no creo porque la tumba está vacía. Yo creo porque hay alguien que ha venido a llenar mi vida de fuerza, de alegría y de motivación. Amigos, eso es lo que estamos celebrando. Y esas son las dos cositas que yo quiero que usted se lleve para la casa. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve para su matrimonio, para su familia y para su empresa. Primero, no me aparto de la iglesia y voy a demostrar mi resurrección copiándole a Jesús. Segundo, voy a ser capaz, voy a ser capaz a partir de este momento de que sea el Señor el que se convierta en mi fuerza, en mi alegría y en mi motivación. Porque no necesito ver una tumba desocupada, necesito reconocer al Señor viviendo en mi. Cierre sus ojos. Y yo le voy a pedir un favor, el día que Jesús esté en su casa resucitado, olvídese de tanta tristeza. El día que Jesús esté resucitado en su matrimonio, olvídese de tanta preocupación. Porque cuando el Señor está resucitado, las cosas fluyen, se dan sin tantas arandelas. Señor Jesús, dígale cada uno ahí callaíto, callaíto. Señor Jesús, yo necesito que resucites en mi casa. Yo necesito que resucites en mis hijos. Yo necesito que resucites en este proyecto que tengo entre manos. Yo necesito que resucites en mi trabajo, en mi empresa. Señor Jesús, necesito vida allí donde tú solo sabes poner la vida. Señor Jesús, te invito a que vengas con nosotros. Digan conmigo, amén. Pónganse de pie, por favor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cada uno ha traído a la Eucaristía una intención. Le pido el favor que esa intención, papá, mamá, hijos, en un momento de silencio la pongan en las manos del Señor.